Cabe pase los cerrados que perder foran ver pecados Entender que muy culpados son maíz, perdiz o perdoados Das un día que es vacía, vas en tu día más que no debería Santa María es plenado día, vos traves día, veranos en tu día A mostrarnos de vez que haré ira, por ganar en toda manera Das un día que es vacía, vas en tu día más que no debería Das un día que es vacía, vas en tu día más que no debería Santa María es plenado día, vos traves día, veranos en tu día Música Música Y armemos por Oteus hizo, mais carré en ver al paraíso O Teus ten sempre goyerizo, por aquel que el quer quiso Das un día que es vacía, vas en tu día más que no debería Santa María es plenado día, vos traves día, veranos en tu día Música